Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quites ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro Vamos danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Morena, no lo irás Ven a mi lado, ven a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro